y vuelvo a grabar y ya está perfecto y lo subo en dos tandas es que si no si hago más de dos horas luego tarda la vida en subirse ya ves y el 8 a mí me queda nada para llegar ahora creo que sí que voy a poder derrotar a la julia esta pero es que yo le he derrotado y no me ha dado nada ahora a lo mejor te ha dejado completar la misión o algo no es no es que tampoco me la ha completado la sigo teniendo es la cosa así que es esa la julia que está ahí no que es que estás mirando ah vale que me marca los minerales claro tú pilla minerales ahí tú inflate y no se hacen luego armaduras a ti a mí por cierto eres paladín no te he hecho los stats que tienes que llevar pero te haces una idea puerta aguante intelecto ajá creo que es la primera vez en mi vida que me pongo intelecto si los paladines intelecto es importante vale ahí hay una misión devuelve con billy a dónde vas tú yo a ver si me cargó la pava esta me está tomando vale yo voy a ir con billy y ahora me hace acá la pava está aquí no esta de aquí si cuánto te ocupa cada vídeo de peso ahora te lo digo cuando termine a ver tú la de las serpientes vamos a ver vamos a luchar en el vuelo de mascotas a ver si voy a reventar la cabeza vale he matado una todavía me queda un montón de vida vale madre mía que la reviento ahora ya es súper fácil de matar vale he ganado ¿y ahora qué? ah ahora me ha dado la misión una habilidad disponible a palear ¿necesitas ayuda? con cuidado colega vale me ha dado o sea lo que me ha dado es una habilidad pero supongo que sí pero me ha dado una cosa me ha dado a palear eh que me mata me mata me mata oh toma venga con dos de vida hasta luego no se ve nada así que digas a palear así que nada tomando lo salvaje saco de suministros para mascota oh venda para mascota del duelo sanay resucita y jaula de mascota oxidada juego de cepillado de mascota me da a mí a ti te ha dado más cosas sí vale te ha dado una misión con el crío aquel ¿verdad? sí vamos será otro combate Pokémon no esta esta es de del pastel ah sí el pastel de cerdo tío ahora otra vez para allá dientes de ogro dice no la que nos han dado ya es en paramos de poniente que es el siguiente sitio ehm por cierto voy a currar mi mascota no yo he dado una que es dientes de oro o sea hay en una zona marcada collar de verniz collar de verniz sí quiero matar a ese vale ese creo que está o sea hay uno que se llama derrota al viejo McDonald entrega la nota de no sé qué y dientes de oro o sea para allá la del viejo McDonald esa hay que dejarla para para más adelante ¿es un monstruo tocho? no es que esa es ehm otra de matar matar mascotas ah vale vale voy a ir atrapando a este ya acabamos de matar a este que le queda nada me acerco allá muerto eh ah vale este tiene el collar vale vamos a volver y a entregar la misión que es allá tenemos que volver ahí donde estábamos antes lo que pasa es que estas misiónes son un puto coñazo o sea no si si se ve acabas hasta los huevos de un lado para otro si pero bueno ahora luego ya se pone más interesante la cosa venga por dios no puedo subir por aquí la física la física ahí está pita bernis que tienen los gráficos al máximo si me pone al máximo hombre creo que si pero el momento debería a ver como donde lo pongo en sistema 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 gráficos 60 fps principal ninguna resolución ah bueno a ver estaba en bajo estaba en medio vamos a subirlo a todo al máximo a ver que pasa calidad calidad máximo detalles máximo alto alto permitido madre mía va a explotar esto ¿verdad? no sé no creo a ver ahora me dirás ¿cómo te va? pues igual 60 fps está todo perfecto y ahora la sombra se ve mucho mejor y más nítido muy bien que tengas un buen día a la de puta madre vamos a ver ahora que hay que hacer tenemos que ir a pillar dorada otra vez vale pues tenemos piedra hogar todo lo que me dan es peor nos vemos si cogelo para venderlo si si eh ha subido a nivel ¿no? ah no vamos a piedra tira de piedra hogar piedra hogar jajaja jame 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 para mí no desapareces instantáneamente te quedas ahí como fundiéndote con el entorno no te desmaneces vale entrega aquí ¿cómo estás? no trae la abuela madre mía vale ahora hay que ir a por algas a recoger algas a recoger algas si que ves siempre que mira 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 esta mira esta mira esta montura que dices que on motoron esa le hicieron no sé si lo has visto no sé si escuchaste la noticia que pillaron a los de westcow chupers y les dijeron tal no sé qué tenéis que hacer dos monturas una para la alianza y otra para la horda y la mejor entrará en la total que las hicieron y ganó la de la horda la de la horda es una pasada o sea si te vas a la horda y esa la tenemos gratuita los de la horda ¿eh? ¿ah sí? te vas a bajas un poquito tú te vas a monturas y vas bajando un poquito y verás mutiladora del señor de la guerra y la puedes ver ahí y verás que guapa que está que nombre o pones arriba buscar mutiladora tal y te sale mira murloks ah las tienen los murloks hay que matar a los murloks el que tienen las algas vale perfecto vale no se puede atacar no puede lanzar ese hechizo aún vale allí hay murloks necesito acercarme está otra vez el rare estoy por matarlo y que me den más eso si 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 vamos siempre que podamos matar un rare si es que es un montón de smash mira toma media barra tengo ganas de que me den ya los palentos de feal la verdad a probarlo vale perfecto pues vamonos vamos a matar murloks venid cabrones morite corre corrientes bueno me quedan dos algas a mi igual oh shit que vienen dos no si sobre todo he stuneado a uno y he pasado de él estaba por el otro la que le cae vale yo esta ya la he completado así que me queda una un alga vale pues te voy a ayudar voy a intentar capturar una de estas vas a ver que pasa una rana por probar la tienes que guapo las renas se pueden curar se pueden curar como si 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 la voy a capturar si o si carne de almeja oh shit un murlok azul para mi detras es especial miralo el si es un rare me estan reventando por punteria si si como te vengan muchos te joden eh bueno vamonos bueno me voy a comer carne de almeja como me la como ah no es componente de profesión me voy a comer cecina ya esta esto rica si ya tienen si ya tienen la vida al máximo pero que comida cecina es que a estos niveles te va a subir enseguida la vida cuando sales de combate te va a subir vamos vale tenemos la recolección de algas y lo de mcdonald en serio derrota al viejo mcdonald hola blizzard que tratas de decirnos prefiero que volvemos a burger king ya ves te imaginas han cerrado un contrato ya llegas a mcdonald's es un cerdo gigante monstruoso pues hay peña que se flipa muchísimo con la de las mascotas que a lo mejor venden las mascotas hasta por dinero en ebay si no eso si que lo se porque como las mascotas se pueden enterrar o sea se pueden digamos meter en una jaula y vender a la mascota es para eso la caula es para eso digo hay en en big bang sale eso que Sheldon consigue la espada de Aferod y la vende por ebay son super caras todo super caro en ebay no hay gente que no hay gente que lo que no quiere es ganar dinero sino es hacerse de ello entonces no no es tan caro si pero por ejemplo hay cosas del diablo que yo he visto que decía madre mía ya pero yo no digo cosas de videojuego yo digo casas físicas ya eso si hombre eso tiene toda la razón es cierto voy a vender porque tengo miedo si donde podemos vender aquí mira ven aquí hay un tío en una hidra si esa es la mascota de uno es que no te veo aquí estoy saltando al lado de la moto este es de profesión este vende a ver la jaula se la vendo yo me la quedaría por si acaso esas cosas luego iremos al banco y las dejas que el banco no te lo he enseñado pero es un sitio donde puedes dejar cosas vale ya está con la alianza todo en vivo vale pues vamos a entregar aquella misión de allá y luego nos vamos hacia si abres el mapa hacia la derecha que haya unas mis sencillas muy fáciles que supongo que con esas podremos subir hasta el 9 cuando subamos al 10 lo que pasa no vamos a acabar todas las misiones que hayan aquí cogemos y nos piramos a la siguiente zona porque ya es perder experiencia sabes si es más cuando subamos al 10 nos saldrá la guía de aventuras que la guía de aventuras lo que hace es que nos nos coge y nos dirá están los psiqueos podéis ir a esta zona a subir nivel y nos manda una misión que tenemos que entregar aquí para subir de nivel o sea que está muy bien a ver estaba estaba miedo otra cosa este es el especial si ya no lo hemos cargando ya está vale a ver vamos está hacia la derecha ¿no? vamos a McDonald's o donde vamos hacia la fuga ¿la? la fuga donde tú digas yo te seguiré un jalabí un jalabí ¿quién hay aquí? esta no tiene nada para mí ya no nos da pues a mí me da una misión pero era una tontería no daba nada de experiencia así que y no es cadena así que vámonos vamos para la derecha para allá y te voy a llevar también donde se compran las monturas para que lo vayas viendo vamos a salir al caminito porque si no nos vamos a comer más bichos por el camino bosque de Elwin me estoy muriendo el calor abrí la ventana pero si no se va a oír un montón no creo que voy a hacer la arruina porque con los aviones es más si quieres minocón ven dame a seguir y yo araña del bosque me está atacando vamos a aturrarle ya está dame seleccioname si clic izquierdo clic derecho perdón no me sale nada me seleccionas a mi y pones clic derecho donde ah vale ahí y le das a seguir seguir que dices entonces puedo no hacer nada correcto ahora podemos ir hablando tranquilamente porque lo dejo con automático con piloto automático ya uff ya ves a falta de viaje rápido pues mira estamos muy lejos aprovecha para mear no yo te llevo tranquilo llévame de la manita vale no 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 No, no, no. No, no, no. Ahí lo veo. Es que estoy mirando en el mapa. Vale. O sea, en el mapa me aparecen todas las misiones, incluso las que no tenía en la derecha, ¿no? Sí. Vale. Tenemos que volver a ir a Ventormen otra vez, tío. Joder. O sea, luego antes de irnos a la siguiente zona iremos. Yo, con tu perdón, voy a merendar. Vale. Aún no sé qué profesión hacerme. Estoy por no hacerme ninguna y hacerme una 100 y así. Pero, si me puedo, profesión no puede llegar al 100 o algo. No, no, claro que puede llegar. Lo que pasa es que ya tiene... Yo pienso que en tres días, por ejemplo, la podría subir al nivel máximo. Yo. Vale, yo. Pero hemos llegado. Ahora que hay que coger misiones... Está fuera de mi alcance. Bueno, no me deja dejar de seguirte. Si te mueves tú... ¡Ah, vale! Vamos a hacer la de cabeza de James Clark. La primera. Esta es fácil y así nos sirve de cadena para coger las demás que hay en el pueblo. Luego vamos y ya paramos de poniente. Y después que paramos de poniente... En Montañas Cresta... En Montañas Cresta Gran, ahí ya supongo que tenemos pocas misiones porque nos van a salir mazmorras. O sea, ya ahora ya iba a ir rulado. O sea, si tú eres tanque y... Y las primeras mazmorras vas pillando el truquillo. Cuando ya seas nivel 20 o así ya irá bastante bien. Porque irás cogiendo equipo. Y yo voy a ser Geal. Y si veo que lo hago bien, enseguida nos va a salir para hacer mazmorras y vamos a subir muy rápido. No es cuestión de subir rápido. Es cuestión de que en las mazmorras también te vas a enterar de más lore. Eso te lo digo. En las mazmorras hay mucho lore. Pero haciendo misiones hay más. Pero misiones vas a tener que seguir haciendo igual. Vale, aquí hay una misión. Y aquí hay que cargarse dentro a uno. Sí. Bueno. Dentro. Es todo un honor, camaradas. No, no, no. No es en esta casa escena que ya hayan. Necesitas algo? Bueno, este es el sastre. Hazte sastre y me haces ropa bonita. Eso si fuese mago... Con el brujo me haré sastre. O encantador. Y hago encantamientos y... Que eso se vende muy bien en subasta. Ven, corre. Que me lo estoy cargando. Ah, pero... Pero ¿dónde? Aquí, mira. Ven, espera, salgo. Vale, vale. Si no, veo tu punto rojo. Es que he aceptado como... Cinco misiones. Vale, vale. O sea, estás matando a este tío. ¡Ah! Le he dado yo, ¿verdad? Sí, regístralo. Maravilloso. ¿Puedes o no? ¿Registrarlo? Sí. Vale. Me ha dado... De hecho, me ha dado como un... Vale. Planificación de... Ah, o sea, me ha dado una misión. Sí, un objeto que lleva una misión. La recogida de oro. Me apetecía este verano volver a jugar a Skyrim. Pero se me quitaron las ganas. Yo... La verdad es que también me apetecía jugar. Es que yo sin las dos... Expansiones no me... ¿En serio? ¿Le has llevado la cabeza de James Clark a este tío? Sí. La... ¡Yau! ¡Qué basto, ¿no? Toma, una cabeza. Vale, ahora vente porque aquí creo que había otra misión. A ver... Madre mía. Por aquí creo que era. Ahora puedes usar poder sagrado. Tu golpe cruzado general, poder sagrado y tu palabra de gloria pueden gastar... ¿Pueden gastar...? ¿Ah, ya eres nivel 9? Ah, sí, me ha subido el 4. Poder sagrado. Consume hasta 3 cargas de poder sagrado para poder lanzar 30... Para poder sag... A ver... ¿Pero qué es lo de poder sagrado? ¿Cuál te ha tocado? A ver, espera, voy a verlo. A ver, me ha tocado palabra de gloria. Que es 1 poder sagrado, alcance 40 metros. 1,5 para lanzar y de utilización 1 segundo. Consume hasta 3 cargas de poder sagrado para lanzar un máximo de 35 puntos a un objetivo. El poder sagrado ahora te saldrá lo que es. Ya verás. El poder sagrado es... Tienes que ir cogiendo tronco, por cierto. ¿Tronco es de dónde? Ven, donde yo estoy, vente. Abre el mapa... Es que estoy perdido. Ven, abre el mapa. Que no te ve... Ostras, que estás lejísimos, colega. Voy. No voy. ¿Dónde te has ido? Aquí, que es donde más cosas hay para hacer misión. Vale. Voy para allá. Bueno, ahora lo pruebas y me dices que tal el ataque. Porque me sale como oscuro. Claro, es que se tiene que activar. Igual que el sortismo, ya verás cuando te lo den. Pasará lo mismo. Mira, tienes que coger de esto. Vale, coge tú este. De aquí. ¿Es una misión? Sí, eso es de una misión. Ah, vale. Farto de madera. Vale, y luego tenemos que ir matando de estos. Voy a ir llamando unos cuantos. Vale. Eh, ahora puedo usar el poder sagrado. Vale, pues tú úsalo. ¿Qué hace? ¿Te curo? ¿Te cura? A ti. Sí, eso es para sanar solo. Ahora me lo van a dar a mí. Así que ahora te digo lo que es. Es que no me acuerdo bien. No, me ha sabido que te curaba. Me da unos pantalones el oso. Pues mira a ver si son mejores. Sí, sí, son mejores. Un punto. Vale, hay que matar más de todo. Hay que matar más de todo. Voy a llamar bastantes, eh. Hostia, hostia. He llamado demasiado, creo yo. Lo mismo. ¿Se te ha ido el pinzote? Con tres rondadores, Murlock. Eh, que me revientan, que me revientan. Me han matado, me han matado. ¿Qué dices? ¿No te puedo curar? No, espérate. Voy a revivir. Esos que son un montón, tío. Estoy al lado, estoy al lado. Llego, llego. Aguanta, aguanta. Necesito acercarme. Aguanta. Que no, que no, que no, que no, que me muero. Eh, eh, han perdido el agro. Oh, se ha matado a uno. Eso es que ha salido del rango suyo. Perfecto. Ya llevo, ya llevo. Vale, aletas de Murlock. Vale, que he conseguido aletas de Murlock. Madre mía, pues si te acercas te destrozan, eh. Sí, sí. Si son un montón. Los Murlock son muy cabrones. Lo puedo asegurar. Se te va la pinza, te revientan. Te anda al poder, ¿no? Sí. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, curar. Curar a un aliado. Era eso lo que tú decías. Vale. Y es cuando se carga todo lo de arriba. Tienes más poder. ¿Ves que ahora debajo de tu cara te sale como una cosa iluminada? Por ejemplo, ahora te voy... Ahora, por ejemplo, tú me podrías echar a mí una pura y yo a ti. Te avanzo. Ah, me lo ha tirado a mí mismo. Que tengo que marcarte primero. Sí, te marcas. Bueno, es que ahora ha perdido todo el poder sagrado de este, pero... ¿Cuántas aletas te quedan? Cuatro. A mí, tres. Voy a llamar a... Verás. La última vez que llamo a un burlo ya sabes cómo que termino. Ahora está controlado. No puedo lanzar ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. ¿Se ayudó? No, estaba bien. Ahora se me ha curado. ¿Me queda uno, en serio? Jope. Ojo, ojo. Vale, vale, vale. A ver, si te marco, le doy al cuatro. ¿Te he curado? Sí, me has curado. Bien. A ver, voy a curarte yo a ti, que va a ser mi función. Vale, tengo lo de las aletas. ¿Tú también? Sí. Vale, ahora hay que ir a por troncos, a por osos y a por... A por... Lobos. Qué estupendo. Mira, hay un lobo. Vale. Vale. Está demasiado lejos. Vale, yo voy al baño, Ángel, ahora, ¿vale? Sí. Ve, ve matando tú si quieres, tranquilo. Ajá. No lo dice, pero va a hacerse un pajote gordo. A ver si llega el micro y se oye ahí... Eh, troncos. Farto de madera. Ya digo, o sea, el golpe este tarda un montonazo en hacerse, tío. No, no está todo hecho el lobo. Me voy a curar. Bien. A ver, necesitamos fardo de madera. ¿Qué vais a saber dónde? Eh, un oso. Bien. A por él. Nivel 8 Veraguyoso Ah, vale, que estabas aquí Vale, vamos Eh, un hacha No, te lo has llevado, ¿verdad? Sí, pero es peor que lo que tenemos Vale Hasta que no sea de cosas De planetas amarillas o verdes No nos va a saltar lo de los dados Vale, más madera Buah, madera a mí me queda un huevo aún A mí 4 ¿Tenemos que matar más burloks? No, 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 no Vale Ese hechizo aún no está listo Vale Más madera Ah, lo que pasa es que yo puede que me descarga algún addon para gelear mejor ¿Sabes lo que son los addons o no? Como mods Sí, parecidos Es para que me ayuden en la pantalla verá que le está bajando más la vida y le curo Vale, tenemos que entregar aquí una misión Vale, si no veo mal ¿Dónde? Aquí adelante Vale, sí, la veo Vamos a entregarla Me quedan, a ver, 3 fardos y osos me quedan 3 3 fardos 6 restos de lino Sí, los restos de lino son aquí enfrente Y tres osos Vale, perfecto Vale, pues vamos aquí enfrente y vamos a hacer los restos de lino Eh, espera, hay un oso y un lobo Ah, voy ¿Vamos o qué? Sí, sí, vamos, vamos ¿Esto qué es? Ah, vale, era una misión Sí, ahora nos lleva, tenemos que ir otra vez donde los moeflos Pero bueno, vamos Espera, que hay un oso No, quería hacerle agro al oso Ostras, ojo Vale, lo paro Maravilloso Lobos aún nos quedan No, a mí no Y a ti tampoco No, esta, vale Ya está No más lobos Vale A ver si vemos algún oso más Porque osos nos quedan Amigos Está un poco vacío, ¿no? Pero algún jugador más por aquí Por aquí no Por aquí no esperé Hay más a estas horas Estas horas es hora de arena Hora de arena Está demasiado lejos Has visto al principio porque se estaban creando los personajes Hace la típica tontería de Me voy a crear un personaje Luego suben hasta el 6 y se cansan Todos hacen lo mismo Pero, ¡eh! un rare, un rare, un rare, un rare ¿La araña? ¿La Theramanis esta? Sí Talantis Ah, Talantis, yo que sé Estoy ciego, vale Uh, me ha dado cosas guays A ver O sea, de otra Otra de esta Otra de qué Otra mochila Pata de araña pequeña Hay dos osos, vale Ya he fichado dos osos Vale Aún se está recargando El chico aún no está listo Perfecto y ahí el de fondo Vale No puedo atacar a ese objetivo Está fuera de la cara Madre mía, que paliza se lleva el oso Es que no duró un suspiro Vale, perfecto Vámonos Vale, ahora tenemos que ir a por los fardos de madera Pero primero vamos a ir a por los restos de lino Que esa misión me acuerdo que era bastante Pero los fardos de madera me quedan a un A tres O sea que estarán por allí Sí, pero está tranquilo Va, que no se quiera nada para subir al 10 Y hacer la primera VG Que nos lo vamos a pasar de puta madre Espera, que tienes aquí un amigo Yo en la VG voy a entrar como G, Ale ¿Qué era la VG? La VG es la batalla ¿Contra quién? Contra la Horda 10 contra 10 ¿De jugadores? Sí Oh, shit Ahí el... Pero de nuestro mismo nivel más o menos, ¿no? No, van a subir al 19 Ah, vale Pero todos tendremos 19 O si tienes más de 19 Tendrás más de 19 Si tienes un nivel de... O sea... A ver, si yo en el juego tengo nivel 5 Me subirá al 19 Pero si en el juego tengo nivel... O sea, si en el juego tienes... ¿Nivel 20? ¿Qué tendré? No, es que a ver Solo se puede entrar En VG es desde el 10 hasta el 20 Desde el 20 hasta el 30 Pero claro Solo entran los que son desde el 20 hasta el 30 Ah, vale O sea, si yo soy nivel 10 A mí me va a subir al 19 Pero obviamente voy a tener menos vida Que uno que es nivel 14 Y lo sube al nivel 19 ¿Sabes? Pero porque los... Esa subida nivel que hace Subes solo los stats Para que esté más equilibrado Porque si no antes un 19 No, ya Pero aún así Si no tenéis la misma vida Porque hay brujas ¿Qué? Que estas brujas Que de dónde salen o pa' qué Son los Zahori Estos son... Una zona de... Ah, vale Que estos tienen el lino Ah, vale No puedo atacar a ese objetivo Ahí tienes un filón de cobre Por si quieres... Ah, vale Lo he visto Voy a llamar un poquito más De peña Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a quitaros esto Vamos a meternos una cura Perfecto Perfecto Ven, me pa' acá Ven, me pa' acá Ven, me pa' acá Ven, me pa' acá Te pillé Te pillé Necesito acercarme Acercarme Ese hechizo aún no está listo Hostia, que es lo tonto Me están haciendo daño, eh Si, si Eh, curación No, me cura a mí mismo ¿Por qué? Porque me tienes que seleccionar Para curarme No, sí Creo que te había seleccionado ¿Qué coño? ¿Por qué esto se pone así? Ah, lo puedes leer ¿El qué? Mira, puedes leer lo que pone en la roca Lo que pone en la roca Bueno, pone hacia quien va dedicado Ah, esto Ah, vale Este monumento está dedicado Vale No puedo lanzar ese hechizo aún Vale, me queda un resto de lim A mí igual otro Uno El dinero El dinero o la vida Dice el tío este Tampoco lo tienes tú Me cago en tu vida Vamos a ver a este Mira, uno Dos Y le metes un golpe de estos Y... ¡Pap! ¡Fuera! ¿Lo tiene? Sí Vale, vamos a matar a este Por venganza Vendetta Por pura desidia ya Vale Vale, y ahora Tenemos que ir Vale, a ver Ven por aquí Porque tenemos que ir enfrente A entregar una cosa Y a recoger los fardos Y ya entregamos Todas las misiones que tenemos ¡Perfecto! Ah... Vale, los fardos De carne Como el que había En aquella zona Es parecido ¿Cómo? ¿Carne? Sí, que había Como si fueran Unos restos de carne Que tenía el interro Antes de la misión Pues esto es lo mismo Oh, sí Ten cuidado, ¿eh? Sí, sí Vale Vale Ah, te cure Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen ¿Cuántos vienen? Joder Claro, viene la rana Estoy emocionada Detrás Sí, sí Te he tirado una cura Vale Vámonos A ver ¿Dónde está para entrar? Venga, bello Vale Creo que era así Aquí está Ay, me ha interrumpido No puedo atacar a ese objetivo Yo me lo cargo Vale No se puede ¿Pero que era un cuerpo? Sí, es Es esto Esto de aquí Un montón de carne roja Y cabeza Vale, a ver Vamos a coger los fardos Que nos quedan No son pesados los muslos Al final Sí, son todo pesados O sea Y cuando hagan las misiones Cuando hagamos las misiones De los no muertos Vas a flipar Ahí sí que son pesados Su madre O sea A mí me han jodido más Porque ahora No puedes matar Pero antes Te venían ¿Vosotros los teníamos? Sí Sí, esos sí Quedan fardos Y tengo una cosa Que es el anillo Del coleccionista ¿Eso dónde está? Me dice por aquí Sí, lo tiene Pues también vamos a ir La entregamos todo de golpe No, pero que no tengo el anillo Sí, pero vamos a hacerla Y le entregamos todo de golpe Y nos da más O sea, me dice que está Como en esta zona ¿No? Sí ¿Estará escondido? ¿Lo llevará alguien? Lo tiene Lo tiene un chico Ahora vamos Y lo matamos Vale, ya termina con los fardos Me quedan unos cuantos Vale Me quedan dos fardos Aquí hay uno Donde yo estoy Tengo uno Aquí Sí Hombre, fardos Son un montón de tronquitos Tampoco Lo íbamos a llamar fardo Pero bueno Aceptamos perro Como animal de compañía Eh, aquí hay otro Vale No entregues aún Vamos a hacer el del coleccionista Y las entregamos todos de golpe ¿Pero dónde está? Abajo Está en un... A ver Sí, está allí Vale Si abres el mapa Abajo Ah, vale Ostras Está lejísimos Nada Dos minutos Está más Me da para comerme La última galleta Bueno y que a que... ¿Solo estuvisteis por Roma o habéis ido a más sitios? Solo Roma Guapo Os habrá dado tiempo a verla bien No lo creas ¿Eh? ¿No? ¿Qué os ha llegado, Víctor? Ahí vamos a toda hostia Y hay cosas que ni vimos Creo que ibas andando o pillasteis metro y tal Eh, un arco de caza ¿No puedo llevarlo? No, no tengo el inventario vacío Es lleno Pues tira algo Ah, se me ha... No Se me ha caído el wow ¿Qué dices? No Es raro No, o sea que en un momento me salías caminando como que no Pero... No, ahora ya bien No, sí, sí que lo puedo... No me ha dejado coger el arco Ah, que es verde Codicia, necesidad o pasar Lo que quieras Venga, vamos a darle necesidad a ver qué pasa Necesidad te va a caer a ti Es más importante que codicia Codicia es... El dado Si nadie lo quiere Que puede que te toque a ti Vale, me lo da a mí, eh Sí, sí, tranquilo Eso lo coges y lo vendes Porque tu arco no te quiere Antes sí que te servía Eso a mí me gustaba Que un guerrero se pudiese poner O un paladín Se pudiese poner un arco ¿Sabes? Pero es que ahora El arco es el arma principal Antes era una secundaria Por ejemplo, un cazador Antes el arco era su secundaria Y era su principal Vamos a por Los cabrones, Héctor Plantación de calabazas de Blackwell Espera, me apetece matar a un conejo A ver qué pasa Vamos, calaverete Dale Mamporazo ¿Qué ha hecho? No le ha hecho daño Habrá fallado Probabilidad de golpe 100% ¿Qué dices? Ah, vale Aturde al objetivo Dentro de una ronda Vale Conejo muerto ¿Y cómo lo capturo? Te sale al lado Cuando lo dejas al 35 o menos de vida Te saldrá como una jaula Ah Aquí está el anillo de coleccionista Sí Con esto subimos al 10 Vale, vamos a cargarnos primero en esto Vamos a limpiar un poco Oh, sí Vale Ya ha salido Vale, 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 vale Ojo, ojo, ojo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale Vamos a cargarnos esto Vale Vamos a cargarnos a... Espérate, voy a cargarme... Es que este lo... Vale, este lo ha stuneado este... Ostras, este es... Vale, este es el que tiene mucha vida Sí, sí, tranquilo Voy a cargarme a este Vale Sigue tú con él Oh, hay otro bandido, eh Tranquilo Le meto yo al otro Vale, te voy a echar una cura Uy, estoy en la mierda, eh Voy a agregarlo yo Voy a agregarlo yo Has matado a... Vale Cuidado, cuidado, cuidado Un elite No No Está reventado ¿Liberar espíritu o resumen? Liberar espíritu ¿De dónde aparezco? Lejísimos Eh... ¿Apareces muy lejos? Torre de Azora Bueno, eh Voy a marearle Soy un fantasma Sí, sí Tienes que venir a tu cadáver Voy a marearle un poco Y así llegas Y justo lo matamos Y te cuentas Bueno, al menos voy rápido Pero... Sí, sí, vas más rápido Vale, va Date prisa Que le queda... Le queda 9 de vida O sea, le meto una hostia y lo mato Huye, huye, huye Hostias, hostias, hostias Que me han pillado, me han pillado, me han pillado Vale Ah, sal de la zona de agro Estoy corriendo Resucitar, resucitar ahora, aceptar He revivido Ahora Pégale, pégale Pégale Te quedo una hostia Ven aquí, maldito colegio Mierda, ha venido más gente Vale, coge el anillo Coge el anillo Está ahí detrás Hostia, ha vuelto el elite Que ha vuelto el elite Pero que a elite Tío, el hocico... O-o-o-o-zi... Ocicón este Vamos a cargarlelo ahora que estamos ¿Has coge el anillo? Sí Ocicón, él come... Come gente Ven aquí Joder Ya está una mona, ¿no? Estoy echado Vale, está destuneado Vale Voy, espera Que me estoy curando No puedo lanzar ese chifón Aún se está... Malakita ¿Ves? Esto es un material Vale, muerto ¿La malakita qué? La hay codicia No, no Pa' ti Que te sirve para... Te servirá para alguna armadura La paso, ¿vale? Vale Malakita Perfecto Vale, ahora vamos a entregar todo Ya tenemos para entregar todo Por tanto... Sí Mira, mira, mira todas las misiones que tenemos para entregar Falta la de McDonald's Pero sí, el resto las tenemos todas Sí, esa es de otro... De otro... Digamos de otro continente No, de otro continente no Sino de otro estado ¿Vale? Ahora luego iremos Ahora ya nos mandan para allá A nivel 11 nos van a mandar ¿Le están pegando? ¿Con casual? No Sí, el oso de atrás Ya está Oye, caballeros Que tengo para vender Caballero Verdad, que me queda nada para subir al día Va ¿Este qué quiere? ¡Oh! Han desaparecido todos los caballeros Mira, ya nos están diciendo que nos vayamos a paramos Dos manos Mira, ya nos dan algo amarillo Maza de una mano Intelecto Yo me voy a dejar esta Que es mejor Para mí Para ser real Que la luz te bendiga Es todo por un caballero Vamos ¡Oh! Bayoneta Yo me voy a dejar la maza esta Que es mejor ¿Sabes? Me voy a quitar las... Ahora como tenemos que ir otra vez a Ventormenta Vamos a Ventormenta y... Mira, ahora puedes elegir los talentos Ya lo puedes elegir Bien, nivel 10 Ahora puedes señalar una especialización de clase A ver Sagrado, sanador, represión, tanque Protección, tranque y represión, daño ¿Qué debo coger? Si quieres ser tanque o protección Vale Pues tanque Aprender Sagrado Sí Y me dan una habilidad Cinco Estudo de Vengador Lanza tu escudo a un objetivo enemigo Lo enfile de 43 daño sagrado E interrumpe silencio al objetivo Durante 3 segundos O sea, me ha dado un montón de... De habilidades, ¿no? Un 3 Sí A ti te ha dado más A mí solo me ha dado una Pero quiero probar la mía Que me ha dado para curar A ver cómo es Bien Oh, se me ha curado 62 Oye, pues es una curia instantánea Está muy bien A ver Si por ejemplo hago escudo ¡Toma! ¡Qué guapo! ¿Y la 6? Eso es para llamar a muchos Si hay muchos alrededor Los llamarás a todos, eh Necesito acercarte ¿La 6 qué hace? ¿Cuál es la 6? ¿Cuál te ha dado? Un golpe instantáneo Que inflige 21 de daño físico Toca a uno de poder sagrado Palabra de gloria No, el golpe de cruzado Curia recta Aumenta tu generación de amenaza Mientras está activo Eso es lo que tú te tienes que poner Ah, palabra de gloria Tengo dos veces Vale, fuera Vale, pues a ver Vamos a entrar a todas las misiones Ah, y el golpe de cruzado Tengo dos veces también O sea, me ha dado Vale, o sea Algunas me las he puesto dos veces Sin querer Vale Eh, sí A entregar las misiones ¿Necesitas algo? Vale A ver Esto es peor Esto es Mejor Y esto es peor Yo me tengo que ir buscando Cosas de intelecto ahora De mucho intelecto Que me de mucho intelecto O sea Todo lo que salga ahora Aunque sea de tela Me lo voy a poner Vale Y yo te tengo que poner Más armaduras, ¿no? Tú aguante Fuerza aguante Y si te da intelecto Sería la polla ¿Dónde podemos vender? Vende Vender cosas Ven Vamos a vender cosas Aquí Quiero vender e intercambiarme También trastos Vale, esta es la de la madera Ve con cuidado Aquí puedes vender cosas ¿Me ves? Sí Vendamos cosas Esto es que me da Esto pienso que es mejor Para mí Para también que pienso que es mejor Vale, esta mochila es mejor que esta Ah, que mi inventario está lleno Por eso no me deja Oh, shit Tengo esto yendo detrás Esto Vale, a ver ¿Dónde está el vendedor? Aquí, donde yo estoy Vale, voy Vale, funciones también Me voy a dejar Y esto me lo voy a dejar ahí A ver Estaría guay que tuviese la reliquia Porque si tuviese la reliquia Juraría ahora un montonazo El arco lo vendo también, ¿no? Sí Me da dos de plata Está bastante bien Pata de araña pequeña Componente de profesión ¿Eso lo vendo? Hostia Sí Todo eso Que aunque ponga componente de profesión Como no sea Una mena O una roca de no sé qué Te da igual Hostia, esto está de puta madre Y no me baja nada el mana O sea Es Cada vez que te tiro un choque sagrado Que es curarte Se me genera Poder sagrado Y entonces te puedo tirar Palabra de gloria Jope La palabra de gloria Está muy bien Toma Y estas que son instantáneas Vale Pues me echo Como si fueran Unas macros La aleta La aleta de murloc Aunque sea componente de profesión También la vendo O Sí Véndela Todo eso Vendo Caballa La vengo a quedar Piedra ferra para mí Percebe Sí, eso sí Vender dos percebes Estos zapatos son peores Ahora vamos Ahora tiramos Mejor Yo me echo Como si fueran Unas macros Para O sea No unas macros Sino Mira Por cierto Aquí es donde venden Me he perdido el escudo O sea Que Ah Es que te has puesto Una maza mejor Una espada mejor Vale O sea Pero es mejor Es de dos manos Me hacen poco más De dos daños Pero tengo menos armadura Como veas Tú vas a llevar de normal Escudo y espada Yo no me dejaría Escudo y espada Necesito las dos manos Vale Aunque sea peor De normal Vas a encontrar Más cosas ¿Sabes? Pues Vale Porque tú lo que tienes Que ir haciendo Es parar ¿Sabes? Tú vas a parar Tú daño vas a hacer Pero vas a hacer Menos que un DPS Un DPS va a hacer más daño Que tú Entonces la espada Véndela Vale Pues tú Toma esto Toma esto Toma esto Y toma la espada Y toma Esto Y toma esto Y toma esto Creo que me voy a hacer Encantamiento Vale ¿Qué hacemos ahora? Vale Estoy listo Vale Ahora Mira Por cierto Para que lo veas Aquí es donde se compran Las monturas De los humanos De los humanos Esto la vende ¿Vale? Brida de pinto Brida de yegua Corcel marrón Vale ¿Y esto Aquí es donde se aprende? Nos vemos luego Tengo que aprender Tengo que aprenderlo primero Para Claro Tienes que ser nivel 20 Para poder Ah vale 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 pues a ver Vamos a tirar de piedra a hogar Y nos vamos a Ventormenta Vale Las 6 Vale Y por cierto No lo había pensado Íbamos 3 horas ¿Cuándo? ¿Qué? Vamos a ¿A qué? Vale Vamos a Selecciona una Una función Selecciona de tanque ¿Cómo? Ya lo he hecho eso ¿No? Espera No, espera Perdón Protección Que vamos a ir a Vamos a ir a A A VGs Selecciona de tanque Pero no me deja aceptar ¿Por? No sé En cola para Confío a tu Ah vale Vale Ya está Garganta Grito de guerra Vale Pero entonces ¿Qué va a pasar? Dale El tío este Te está retando ¿Verdad? Sí Sí Vale Va a aceptar Aunque no pego Una mierda Que es mucho más fuerte Que tú No Lo que pasa es que Un geral no pega Una mierda Que él es un mago Él No Él es un pícaro Él se Se mete en las sombras Y todo Pero me lo he reventado Así que ¿Lo has ganado? Espérate Le voy a Le voy a tirar Unas curas Bueno Era nivel 7 Pobrecillo Ya Pero A ver Pero hemos Entrado en la En la cola Y ahora hay que esperar Sí Habrá que esperar Ostras ¿Has visto este Super Murloc? Sí Dale otra vez Aceptad Que esta es para otra VG Distinta Vale A ver Porque hay un Super Murloc Es un Disfraz Vamos a ver Tormenta Vamos ¿Dónde estás? Aquí 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 Quédate ¿Cómo estás? El viaje no te cuesta dinero Este no Pero Cuando Nos vayamos a otro lado Sí que te costará Vale Ahora como es tontería Ya Dejarse La posada En Aquí En La vamos a dejar En En Ventormenta Que es más importante En la ciudad principal De la alianza Vale Vamos Vamos Pero la La VG Esa tarda un montón ¿No? No A ver Pone Tiempo de espera Medio Dos minutos Tiempo de espera Medio Nueve minutos ¿Sabes? Hasta que Claro La verdad es que están haciendo una Cuando acabe entonces nos meten a nosotros Ah ya ya Ay Dios Que paliza nos van a dar Ya Si No me la han pegado una paliza impresionante Por eso no te preocupes A ver Para hacer posada Era aquí Entramos aquí Y ya la chica esta Fijar tu hogar Esta tarde Necesitas Hasta la vista Vale Vale Ahora Quería ver Donde está el maestro de encantamiento Y tenemos que antegar la misión Bueno a ver Encantamiento Instructor de Maestro de Vendelfandad A ver Está Está Mediv Por aquí Eh Que empieza Vamos Vamos Ay Dios Que paliza Está Mediv Encantamiento Mediv Estará en Iremos a Karazán Y lo más probable es que esté por allí Vale O sea aquí vamos a aparecer Si Oh shit Hay gente muy tocha aquí Eh No 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 A ver Este es nivel puta mierda Vale A ver Hay gente con reliquias A ver como vamos Vale Ay mira Ya me sale Ya me sale El Este para Para curar Ole De puta madre Vamos a morir un montón Tío Eh Que vamos a morir un montón Vale vale Me sale esto ya para curar De puta madre Me voy a dejar el stunear Por si acaso Por si me viene alguna Tocarme los huevos Pero solo tengo Que vamos a morir Vale a ver Vamos A ver cuánta peña va con reliquias Una A ver Uno Este va con reliquias Este también Este también Este también Vale hay bastante gente Que va con reliquias Si ganamos Que pasa Que nos dan Que nos dan Nos dan puntos de honor Y esos puntos de honor Los puedes canjear Por equipos A nivel 100 Ah pero que hay que capturar La bandera Hay que coger una bandera Esta es la dinámica De esta batalla Vale vale Y cuando mueres Reapareces o En el cementerio Si Tardas 29 segundos En reaparecer Dependiendo de A lo mejor Es siempre 29 Sabes Pero tu puedes aparecer A lo mejor A 17 segundos Ya lo verás Eso lo verás ahora Vamos a morir Porque tu eres tanque O sea Tu tienes que ir A por la bandera Yo tengo que ir Yo voy a ir contigo A por la bandera Vamos a morir Mucho y muy vasto Por cierto No se como Buah Vaya mierda De curas Chaval ¿El que? ¿La que has hecho tu? Si hago curas de puta Uno me ha curado 670 ¿Quién? No se Alguien me ha curado 670 Tú No yo no Habrá sido Habrá sido otro Por eso 670 es casi toda tu vida Ya A morir Vamos Mira sígueme Que yo más o menos Me sé por dónde Ah pero esto es mucho más grande De lo que yo creía Si si Esto es gigante Pensaba que esto era aquí Ya al lado Que va Que va Que va Ya verás Mira como mola Nos vemos todos daño Madre mía Esto es enorme Ay dios que ahí están Están allí Que ya vienen Que ya vienen Ya vienen Ya vienen Oh Ya vienen Ya vienen Vamos a morir como perras Venga venga De momento no hay nadie Vamos 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 Nos sigue el otro No Nos sigue una bruja Yo digo Ojalá y nos sigues el otro Vale Ahí hay uno Va ve a matar un poco Si lo seleccionas Ahí 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 Yo te curo Yo te curo Madre mía lo que lo cayó Este Ah le he quitado su insignia O algo Le he quitado mi insignia 46 de cobre Guay Eh están dispersos Bien 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 Ahí han robado nuestra bandera Van a salir por esta puerta Lo más probable Ven O sea La han robado Vale Por eso había tan pocos Porque nos han distraído Este está absorbiendo Si eso es que Tiene algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te tengo fuera de rango No Me han cogido dos Te tengo fuera de rango Vale 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 Ya te he visto Ya te he visto Un crew 500 No Desorientado No Me ha matado Es que no tengo nada No tengo nada que hacer Yo No me han silenciado No ¿Qué dices? Me ha matado un pícaro Tío Espera 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 No te vayas ¿Por qué? Porque te resucitan ahí Ah vale Se me tengo que esperar aquí Pero ahora No sé si podrás subir Dale a volver al cementerio Sí Vale Aquí estoy ¿Hemos perdido nuestra bandera? No La tenemos nosotros O sea Nuestra bandera No la han entregado Vale ¡Que voy! Ostras Que vienen He matado otro Bien Bien Muy bien Oh Otro paladín Oh Pero es mucho más fuerte que yo Me superan todos los aspectos Socorro Esto es el SWP Que mola No No Sí, sí A nivel 100 Esto mola Buah Está bien hecho Almen Se ve bien hecho Está muy guapo Vale, vale, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No podemos ver Cómo va su equipo Sí Dale a Al ojo Que tienes en el mapa A la A Jomo Aprecio 3 a la vez Vale Y te sale Vale Tienen nuestra bandera Y tenemos su bandera Vale Vale, a ver Ojo Por aquí Eh, 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 eh La bandera ¿No? Es un mago de juego solamente ¿Qué dices? ¿Pero cómo he muerto tan rápido? Pero si me han hecho casi insta-kill Sí, las reliquias Las reliquias Todos van con reliquias Somos los únicos que no Prácticamente no vamos con reliquias, eh Somos unos mierdas Somos unos putos macos de mierda Si me pongo yo a las reliquias Chaval, aquí hago Oh, shit Un destrozo ¿Pero cómo me...? ¿Qué dices? Pero que... Es que... Buah, chaval Buah, buah, buah Es que no tengo más curas Es el problema Si no te metía más A ver si me dan ya luz sagrada ¿Pero dónde está nuestra bandera? ¿O la bandera? ¿Dónde están? Ahí, 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 ahí Vale, toda la vida para arriba Venga Más stats para mí Cuanto más te cubre yo A mí me dan más puntos Como entro como... Eh, yo de ti no iría por el druida No, 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 no Ya, ya ¿Y por dónde vamos? Ven por aquí Se está haciendo eterna Ya ves... ¡Eh! Hemos entregado una bandera ¡Sí, vamos a ganar Vamos Solo quedan ocho minutos ¡Defender! No, no, no Hay que ir a por más Cuidado que vienen todos, eh ¡Oh, shit! Apártate Viene uno con mil novecientos O sea... De vida Me van a reventar Pero echa para atrás ¡Me voy! Le he quitado doscientos Vale, que solo Es que somos tres Y él es uno Vale, vale Vamos a dejarlo en el sitio Lo dejo en el sitio ¡Clavao! ¡Está estuneado! ¡Sí! ¡Está estuneado! ¡Dale! ¡Ahora! Te doy a ti vida Yo te curo, eh Yo te curo todo el rato Tú, tú, rale Espera, pero venid, venid ¿Hemos matado a alguien? Yo no tengo nada que hacer Vale, vale, vale Venga, venga, venga ¡Sí! Otro muerto Buena, buena Maravilloso Más cobre Sí, sí Tú, guay Quita insignias Como un cabrón Pero las insignias Que te da cobre y... Y honor Honor Por quitar insignias Porque es como Si fuera una deshonra Para ellos Oh, qué guay Muerte a la gorda Con lo que yo la he querido Vale, vale Avanzamos Vamos avanzando Vamos avanzando Venga Vale, estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Venga, vamos ¿Dónde está? Te veo, te veo, te veo Esperame un momento Vale, vale Vamos a tope Eh, aquí hay un pícaro Pícaro, pícaro ¿Dónde? Está por aquí Está por aquí Métete, métete, métete Métete, no seas tonto Métete, me casco Eh, eh, eh Vale, no El guarden invisible es el nuestro, ¿no? Sí Que el pícaro que se hace invisible Sí, sí Es un... El rogue De toda la vida El pícaro está también muy guapo Pero es muy difícil de manejar Pienso yo Es el mazo Es el mazo que menos me gusta De Hearthstone Vale Hemos cogido la bandera, ¿no? Sí Vale, vamos a acompañarla Oye, de sanación No voy mal, ¿eh? No, no, no Si Me has curado bastante O sea No, o sea Pero para el equipo que llevo Que no está mal Pienso que no está mal 72 Vale, no hay nadie de momento ¡Has protegido al de la bandera! Es el único que importa Vale, porque tenemos dos pícaros Y cuando vengan Se pensarán que somos menos Y cuando vengan Tranquilo que a él No le vamos a bajar la vida, ¿eh? A él es jodido que le bajen la vida Encima haciendo sacer Vale, al Chami Lo veo, lo veo, lo veo Chami Tú con que lo selecciones Te sirve como que lo has matado Lo has matado ¿Sabes? Que le caiga, que le caiga Con que lo selecciones Sirve que lo has matado ¡Paliza gitana, paliza gitana! Vale, ya está, vámonos Vale, vamos para allá Venga, podemos hacerlo Vale, ahora Tenemos que encontrar El de la otra bandera Que el de la otra bandera Está en su base Pero, muévete Es que Viene por ahí el warrior Por ahí viene Oh, shit Pero que digo Que da igual O sea, que nosotros Entreguemos Que no pasa nada Ganamos un punto, ¿no? ¿Qué dice? Que vayamos a por el warrior Que lo matemos Pero que dice Es que son un montón Corred, corred ¿Por qué no corres De la bandera? Porque Hay que matar al otro Para poder meterla No se pueden meterla Ah A ver Yo pensaba que sí No, no Madre mía No puedo acercarme No, no, no No te acerques Puedo atacar De lejos Con mis ataques De lejos Pero Este que está aquí Vale En cuanto uno En cuanto uno Se acerca un poquito La que le cae ¡Eh! Pícaro ¿Dónde? Ahí No puedo lanzar Ese hechizo Pero no le hago daño Hostia, que hostia Le ha andado Está fuera de mi alcance Se ha quedado Uno girando ¿Sí? ¿Lo has visto? ¿Lo ves tú también Girando? Sí Ya ves Está demasiado lejos No puedo atacar A ese objetivo Vale No tengo Un objetivo Vea, esto Está ganado ¿Eh? Está fuera de mi alcance Es un paladín Es un paladín También Ah, bueno Oh, lo he bloqueado La parca Oh, no No lo había visto No, no Tranquilo, tranquilo Que tienes a absorber Tranquilo Tienes Ahora mismo Tienes un puño Eh, detrás Vale Este, este, este Pulita, pulita Pulita Ay, mía Que paliza Si viene solo uno Le cae una La alianza La verdad es que Está muy bien Organizada En estado ¿Ese es el de la bandera? ¿Quién? No, estoy demasio No, me ha turdido Demasiado tiempo Ah, no te puedo curar Ni a ti No, me ha turdido Demasiado tiempo No te he podido salvar Ah, puta Bueno, me ha reventado Buah, no me reventan A mi Vale Bueno, vamos 1-0 O sea que Ganamos, ¿no? Buah Sí, yo creo que sí Que ganamos No la tienen que liar Mucho Más no ganar Está demasiado lejos Ojo, ojo, ojo Ojo Echad pa' atrás Echad pa' atrás Echad pa' atrás Echad pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Estuneo Joder, si tuviese más equipo Qué pena A ver si yo voy a sanarte Cuidado Mierda, me han pillado Sí Muere, maldito Oh, perfecto Está fuera de mi alcance Perfecto, perfecto, perfecto Vale Vamos a cargándolo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es tuyo, es tuyo, Ángel Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Porque no llego, pero uff Falta un 4, un escudo Ah, se está curando Ah, huye, huye, huye Echad pa' atrás Curame un poco, anda Sí, sí, estoy en ello Vale Oh, me han tirado un veneno Aquel de allí, creo Mira, 30 segundos Madre mía La primera que hago La primera que gano Así soy yo Dale, dale Muere Cobarde Buah, le queda nada Le queda nada Necesito acercarme Está en la mierda Sí Ahora pílate de aquí Que aquí es donde No, pues sí Toma Madre mía Vamos Cuántas Cuatro A ver, a ver Cuatro, o sea Dos golpes de gracia Cuatro muertes 34 muertes con honor He hecho un daño De 98.000 Sanación de 80 Y he ganado 22 de honor Bien Salimos del CDBS Sí Y he quedado por encima De ti en el ranking Sí, pero yo soy Geal Siempre vas a quedar Por encima de mí Que era de seis y media ¿Cuánto honor me han dado? A ver, pues me han dado bastante, ¿no? Bueno, a ver ¿Dónde estás? Eh, aquí en Ventormenta Distrito de Mercaderes Ah, bueno Vamos Vamos Está bien, está bien El PvP Si quieres le volvemos a meter, ¿eh? No, no, no Tengo otro momento Está divertido Es cuando somos un poco más fuertes o algo, tío Hoy vamos Somos los únicos de todo el juego Que tenemos la esta de la película, tú Seguro No, ¿eh? Créeme Hay mucha gente que lo tiene Lo que pasa es que A mí me gusta, ¿eh? Y me lo voy a dejar Me gusta mucho Es de lo que más me gusta Que han sacado Yo me lo cambiaré cuando tenga algo mejor Escudo y espada, mejor Ya verás el escudo que yo quiero Luego te vas a ver una foto Estás lleno de mascotas, tú ¿Qué estaba buscando yo? A ver, aquí Ven Es de profesión Inscripción Encantamiento ¿Por qué buscas? Para hacer encantamiento Así que te encanto la ropa Me la encanto a mí Y nos dan bonificaciones extra ¿Dónde vas, Pablo? ¿Dónde vas, Pablo? ¿Dónde vas? Bueno, acá está ahí Ahí, dejando ¿Eh? Suministros de pesca He encontrado la que te vende la caña Vale, pues cómprala Esta te vende la caña ¿Cómo pesco? Te la equipas y le das a pescar Ah, me la tengo que equipar Sí La tienes que equipar ¿Y dónde le voy a pescar? Te vas a Profesiones ¿Dónde está eso? Pesca Profesiones, ¿dónde está? En el libro de hechizos Pesca Aprendiz Ah, vale Y es cuando se baje el anzuelo Le das ¿A qué? Al anzuelo Se pueden pescar monturas y todo, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Cómo vas a pescar una montura? Una tortuga No, pero ¿qué? ¿Cómo le doy ya para tirar el hilo? Botón izquierdo Al anzuelo Ah, vale Que te saldrá como si fuera un anzuelo Madera de la deriva Eso luego lo vendes ya Buah, tío A ver si tengo el ordenador ya Y podemos jugar a más jugo Se le ha enredado Bueno, va Hay cosas mejores que hacer Que pones a pescar Vamos a hacer cosas Sí, va ¿Cómo me voy a poner mis armas? Pues te las vuelves a equipar Las tendrás en la mochila Y le das a equipar Vale Vale, a ver Vamos a hacer ¿Hasta qué hora pretende jugar? Siete Siete por ahí, tío Tengo que descansar un poco Vamos cuatro horas Dos vídeos de dos horas Me parece perfectísimo Yo ahora luego seguiré Que yo tengo que seguir subiendo No subas un montón Pues entonces yo No, no Con este no Me voy a poner a subir con el mío Ah, vale, vale, vale Yo este lo voy a subir siempre contigo Perfecto Este, cuando tú me digas Vamos a jugar Jugamos Por la tarde siempre Hasta ahora está bien Sí De cuatro o siete Tu campo de batalla está listo ¿Quieres que hagamos una No, tío No, abandona, abandona Quiero hacer una misión o algo Vale, pues Si quieres Por cierto, tío No hemos entregado la misión Que estamos gilipollas Vamos para allá Uy, pero si te estás siguiendo Por pensar que ibas a eso Perdón Venga, hombre Tenemos que ir hasta allá Y luego ir a entregar la misión a Ya nos tenemos que ir a Paramos Vale, ya está claro ¿A dónde hay que ir? A Paramos de Poniente O sea, fuera de Ventormenta Sí Qué patada tienes Mira ese golem Mira qué guapo El infernal ¿Estos no eran los que invoca Illidan? ¿Qué? Sí El infernal este Sí, sí, sí Eso cuando íbamos a Terrayon De verdad son unos cuantos Qué monos ¡Hala! ¿Habrá alguien en el directo Mirando esto, tío? No sé Mira a verlo No, tendría que encender Y apagar un montón de cosas Antes Con otro programa Sí que te decía Constantemente Cuánta gente había viéndolo Pero con el OBS Tienes que cerrar Y abrir el Google Lo cual consume Y abrir el Twitch Para que se actualice De paso Si hay alguien Hola Es que para eso Te tendrías que poner Dos monitores O podría hacerlo Con el portátil Pero es que también Me da pereza Ya En eso te lleva a razón Me pregunto Si tu gorila de juguete Puede saltar Otro del lado del río Hombre, que cabrón Es el niño, ¿no? Sabes dónde es, ¿verdad? Sí, sí, sí Nos estamos dando vueltas Como imbéciles Tenemos que volver A donde estábamos antes ¿Cómo era para seguir? ¿Cómo era para seguirte? Vale, así Te voy a seguir Ahí Te voy a seguir Mira, este túnel de aquí Que ves aquí Te lleva a Forhath Que es la ciudad De los enanos Y los gnomos Ese túnel de ahí Pero hoy no vamos a ir Muy chulo Pero se va después, ¿no? Se irá más tarde Bueno, pues yo hoy Quiero subir hasta el 60 Con mi personaje Y lo tengo al 54 Los bebés sonríen Un promedio de 200 veces al día La mujer promedio sonríe 62 veces al día Y un hombre Un promedio de solo 8 Joder, sí que somos Serios Sí, tío Mira, la cabeza Un trozo de la muerte ¿Qué dices? Sí, ahora te lo enseño De cuando lo mataron Me has asustado Me has asustado, tío Pero no está vivo ¿Quién? ¿A la muerte? No lo puedes matar Claro que lo puedes matar Acabas de decir dos cosas Muy incongruentes Está muerto Pero lo puedes ir a matar Igual que Arthas está muerto Pero lo puedes ir a matar La mazmorra sigue igual Ángel Vale Pero la historia sigue ¿Sabes? Mira, ahí está el trozo de la muerte Esto es de nivel 85 Pero ¿Cuál es el trozo de la muerte? Ah, vale El corazón ese O sea, la escama Eso es Eso es Oh, sí Y los dragones que lo custodian Ahí está Qué guay Mola bastante Ahora es buen pateo, eh Ahora Piedra a hogar Ah, vale Piedra a hogar Y ahora Ahora sí que he ganado Ahora sí Nada, hombre Llegamos Completamos la misión Y ya dejamos Voy a hacer la hora Guay Escuela de idiomas ¿Has terminado ya o no? Lo dejamos Vale, Marillo Pues lo habéis dejado Porque Empezar Teníamos exámenes Y cosas en En mayo Y en mayo Teníamos los exámenes De selectivo, tío O sea Que no Que no Que no íbamos a seguir Teoría En diciembre Haremos el B2 Que nos lo sacamos Sí o sí Vale Dame a seguir Y vamos a hablar Tú sabes Tú sabes que Estamos otra vez En Ventormenta ¿Verdad? Sí, sí Ya lo sé Pero le he hecho aposta ¿Seguro? Vale, vale, vale Porque salimos de ahí Que sí, que sí Vale, vale, vale Dame a seguir Le he dado a seguir Le he dado a seguir Lo he hecho aposta Claro, claro Ahora está ahí diciendo Madre mía La que he liado Pensaba que teníamos Pensaba que teníamos La casa en el otro sitio Que no, que no Que lo sabía Tranquilo Es que de pensar Que lo que tengo que subir Esta noche Madre mía Que viciada Me tengo que pegar Dios mío Y todo para tener Que quiero tener Dos cien Antes de acabar Los veinte días Que me quedan Si llego ya Al sesenta Me doy con un canto De los dientes Hombre, el primer día Subí treinta y seis niveles ¿Sabes? No estás viciado tú apenas Hostia Mi récord Mi récord Han sido cuarenta y cinco niveles Pero en un server Que estaba al rate por dos Que era un server Pirata Privado Y flipas Madre mía Cualquiera que nos vea Pensad que somos Los hermanos Grimm Tú Como iguales Porque me quita la espada Que si no ¿Qué te has puesto? Una maza Que me daba intelecto Ah, vale A mí me habían dado La espada esa doble Pero no me la he puesto Por llevar el escudo Están atacando Villa dorada No vamos a apoyar Villa dorada Esos son hordas ¿Eh? El escudo mola un montón Porque cuando hay un montón El escudo rebota en todo O sea, hace pa 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 Y vuelve Sí, sí Eso mola Flipas El cuatro lanzamiento Escudo del Vengador Me encanta Es como el Capitán América Escudo del Vengador Hostia, ya ves No lo había pensado Más que en la película El escudo del Capitán América Rompe tantas leyes de la física Que bueno Creo que Spiderman se lo dice Dice ¿Por qué tu escudo rompe Las leyes de la física? ¿Has visto Civil War? Sí ¿Me gustó? Me gustó Me gustó No me disgusto nada Me gustó bastante Ya has visto Espera Coja esto ¿Qué más he visto? He visto muy poco Últimamente En el cine Deadpool la viste, ¿no? ¿Cuál? Deadpool Sí, Deadpool Sí, Deadpool fui a verla Deadpool fue pepinazo Deadpool fue muy buena también Me hizo gracia O sea, es que Deadpool molaba, tío Por ejemplo Entra en la casa Y sale otra vez O la misma Vengadora Y dice ¿Solo tú? ¿En serio? Es que el estudio no tenía Para pagar más Vengadores Sí, sí Y es que me encanta O sea A mí Deadpool me encantó Deadpool era muy buena Hay quien no le gustó y tal Pero me ha parecido muy buena A ver, la más flojita Este año pienso que ha sido Batman vs. Super Batman Que aún no la he visto Y tengo que verla Pero me han dicho que ¡Martha! Pero me han contado Es eso Que es como Se están pegando todo el rato Pero también Y de pronto dice ¡Martha! Que podía no haberse acabado Algo muy, muy, muy bueno Y han acabado haciendo Algo más floquillo Aquí hay misiones ¿Esto qué es? Sí, esta Esta es donde cargase A cuatro bichos tontos Y te dan bastante experiencia Así que vamos a hacerlo Esta es hacer enseguida Además nos cargamos una línea Vale Que eso siempre viene bien Para la experiencia Situación joder Joder no era O sea hogger es un Un tío Pero a ver Porque hay una carta de Hearthstone Que se llama hogger Y es como un lobo Que genera un null Al final de cada turno Ahora lo vas a ver Quien es hogger Pero hogger O sea Es un lobo concreto O es hay muchos de hoggers No, no Es uno Vale A ver Vamos a tener que ir matando a estos Joder Porque el oso No lo entiendo Porque el oso No tu agro es Vamos Es que estoy a mucha distancia Y me he pegado un golpe Tío Pero a mucha distancia Se ha puesto a llover Vale Esto es solo null Sí Se ha puesto a llover Y hay veces que se pone a nevar Hay ventijas de arena Vale Tenemos que ir cogiendo esto Banda null pintada Tú te puedes meter a Julio Y yo te juro O sea Puedes pillar varios ¿Sabes? Que sea por muchos Vamos a hacer eso Voy a llamar a varios A ver Uno Tú ven Otro aquí Aquí hay tres Hay cinco Vale Me meto contra cinco Vale Tú lo tienes que ir matando Lo matas tú Que no puedo matar Vale ¿Listos? Vale Escudo Mierda ¿Qué pasa? A lo mejor tienes que estar a distancia Para hacerle escudo No que va Vale Madre mía No me baja la vida Parece que me voy a meter yo Un poquito Te está dando uno Ya lo sé Espérate Me lo voy a cargar Ya que estoy Vale Guay ¿no? Sí Una buena estrategia Vamos a por este Espera Que me quiero curar Vale Me queda una banda A mí Y ahí hay Y ahí hay una misión Parece Colina de Jogger ¿Este es Jogger? Ese es Jogger ¿Podemos matarle? Sí Es que hay que matarle No puede lanzar ese hechizo aún Pero entonces esto es Este es un tío Que está aquí Y ya está O sea Es como un boss Sí Cuando lo matemos No reaparecerá más Esto por cierto es tochísimo Para los demás Sí Para los demás Para nosotros Ayuda Jogger Ostras Ha llamado bichitos No no Tranquilo Que no hacen nada No sé Nos están curando Y todo Pobre tío Conmigo no te baja la vida ¿Qué dices? Se ha curado Ah vale No He mirado He mirado otra barra Que se ha puesto aquí Como a comer de la carne Vamos a meterle yo Este también Si Ah que está vivo aún Coge la carta Está vivo Contento a cero ¿Qué dices? Sí Ahora a estos Le empiezan a hablar Vamos a Moncly Wow Ahora se lo llevan Si se supone Creo que estaba encerrado En las En las Más monas de Ventormenta Este va a estar encabezado A los nods A la pared Pues era clave Para que algo Las agresiones A los nods de Elwin Lo hemos arrestado Ah vale Que guay En vez de matarlo Lo arrestan Esto si que es lore ¿Ves? Esto me ha gustado Esto me ha gustado Este detallito De que lo derrotas Y luego se lo llevan La mazmorra Muy chulo Muy chulo Me ha convencido Vale Pues a ver Nos queda una banda Si no recuerdo mal Y Es va a ser aquella Eh Tenemos un tío detrás No puedo Tengo todas las bandas De Nol No puedo lanzar No puedo lanzar Ese hechizo Aún Que guay Lo de Hogger Leeroy Jenkins El jugador Sigue existiendo Es que no Ahí hay una cosa Yo eso si que no No lo se Cierto Pero no se que paso No se si se irá Pero no se que paso Que Que una temporada Porque si que estaba Al principio Me acuerdo De Del World of Warcraft El Vanilla Cuando era el World of Warcraft Original Original Y luego ya De ahí Creo que se le perdió La pista O algo Pero mucha gente Se llama No se que Jenkins Si Bueno En honor a el Es que Ese fue De los precursores De Youtube Cuando Youtube Era ver videos De reírse Y no seguir A youtubers Y tal Cuando los videos De videojuegos Eran una cosa Ravísima Hostia Pero si no había Ni capturadoras Ni mierdas Buenas A ver Que me das Esto es mejor Esto es peor Y esto es Esto Tenemos que Tenemos que ir A Villa Dorada Para entregarlo De Hogger Pero me da Que no vamos a ir ¿No? Eh No se No creo que no se Tiempo No se Prefiero dejarlo En la entrada De Paramos De Poniente Entregando Mira el avisario El monstruo este Que guay Claro que flipas El de la moto Ese es lo que yo te digo El que lleva Va con chope Si, si Eso lo he visto Va, vamos Vente Vamos Y si eso Cuando ya pillemos vuelo Iremos a entregarla O no la entregamos Y ya ves tú Ya estás muerto Ese también lo tengo Es el 5 El palabra de gloria Si Pero no A mi cura más Pero claro El mío Es muy debilucho Toma Mira 122 Es un crítico Mío Eh Se ha hecho de día De pronto Mira que ahí Este es al que tenemos que Ganar ¿Sabes? A lo de la rata ¿Necesitas algo? Luego lo haremos Ya lo hacemos A por él Que sí, que sí A por él Vale pues Voy a entregar Estas misiones Voy a intentar matarla Entonces ¿Cómo va de vida? ¿El mío? Uff He hecho polvo Va a morir O sea Es muy ¿Son fuertes? Vale, tochísimo Esto es tochísimo Hostias chaval ¿Y cuántas mascotas? Ah, que tiene 3 mascotas No, tiene 3 mascotas Eh O sea El pollo es absurdo Pero el Pero luego tiene O sea No sé El pollo es absurdo Pero la rata también Es muy fuerte Y Sí, pues espérate Que no te toque el Ciega Caminos Chaval No, no Si contra ese estoy luchando El primero El primero es el Ciega Caminos Eh, ha fallado un golpe Oh, pues si ha fallado Todavía podría ganar Ciega Caminos muerto Me queda la rata Y está a mitad de vida casi Oh, ha revivido el Ciega Caminos Sí Me ha hecho lo mismo Vale Vale, me lo ha cargado ¿Han huido? No Ah, no Le estoy O sea, le estoy ya Le voy a matar ya Voy a ganar Porque tiene a Chiquitín Nada más Le queda la rata Vale, fuera He ganado Bueno, pues yo no sé Toma ya Calaverete ha alcanzado El nivel 5 Hay una nueva ranura De De amiguitos Es que solo tengo Solo tengo a Calaver Yo hostia le he dado, chaval Solo tengo a Calaverete Tú Tendría que tener alguna más Pues yo tengo dos Ah, pero porque no ha capturado nada Porque no sé capturar ¿Cuántos hay? ¿Cuántas mascotas? Hay un montonazo ¿La rata qué hace? ¿La rata es fuerte o no? La rata no La rata no Mata con una vez Y ya está Es un toque ya Qué guay Ah, este te da otra misión Ahora Gano, 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 gano Vamos Vale ¿Ha ganado? Sí Collera andrajosa Y venda para Porque la collera andrajosa Mira Ahora te han dado Lo de la guía de aventuras ¿Cómo? Que te habrán dado ya Lo de la guía de aventuras ¿Qué es eso? Abajo te saldrá Y hay una nueva ranura Ole, pues ¿Cuál voy a poner? No No tengo que decir No, no sé Sí, abajo te verás Ah, vale Guía de aventuras No, no, no Es que no soy nivel 11 aún Ah, es que aún me queda Alguna misión No soy aún nivel 11 Ah Encantado A ver Si entrego estas dos Ah Me queda una Ahora Nivel 11 Guía de aventuras ¿Qué hace esto? Eso Eso A partir de ahora Nos va a ir dando misiones De donde tenemos que ir Y todo Eso está muy bien Ah, muy bien Luego, a ver Robo Robo al arma De la escena del crimen Eso sí que es una carta de Hearthstone La robo al arma ¿Hm? Sí Vale, a ver Mira, nos queda un cuarto de hora ¿Qué más hay que hacer? Pues vamos a ir haciendo Las misiones Vale Vale, vamos a buscar el asesinato este Esto es ir hablando con la peña Yao Me ha pegado Mátalo ¿Qué hablas? ¿En serio? Sí Se te acerca un tío Le pregunto sobre no sé qué Y me mata Es que le puedes dar dos de cobre Y te dice él a esta Como si no le pegas Tú tío Se están pegando Esto es como muy absurdo Pues más Toma Dos monedas de cobre De cobre Si total Dos monedas de cobre Qué desgracia Tercera pista Me falta la última La niña, ¿verdad? Ah no Las huérfanos cuidan de mí Huerta Ya está Ah no No puedo hablar con nadie aquí Me falta una pista Espérate Ah no, vale No, ya está Entiodeado Tengo Nos han dado Otras dos misiones Y Una Capa ¿Te has quedado tú la capa? Yo sí ¿Necesitas ayuda? Yo no Yo me voy a quedar con otra cosa ¡Hala! Cosechador ¡Cómo mola este! A este lo quiero Ve conmigo Partidablemente en cámara ¿El qué? ¿Qué te han dado? Un cosechador O sea Quiero a esta mascota ¡Cómo mola! ¡Hala! ¡Ah! ¡El cosechador! ¿Pero dónde está? ¡Cómo mola! ¿Dónde, dónde, dónde? Vale O sea, por ahí Por... ¡Ah! Vale, eso Hay un montón Pero como los... Pillas Es que no sé pillar un animal O sea, cuando... Le tienes que bajar Al 35% de vida o menos Y... Ahí, hala Ya lo puedo capturar De... 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 De sangre joven Un jabalí dorado ¡Oh, shit! ¿La trampa ha fallado? ¿Cómo que ha fallado? Vale, vale, vale No puedo lanzar ese hechizo No, me la ha matado Me la ha matado A ver este Eh, se me ha puesto la vida De los enemigos ahora Encima de su cabeza Encima suya Que he pulsado N Ah, N No, N no Que no, que no, que no N no es Pues V Sí, V Cuidado que te están pegando En eso Sí, pues es que no le puedo dar Pues está la tip Al detrás ¿Dónde están los soldaditos esos? ¿Los pequeños cosechadores? Aquí, ahí hay uno, mira Conseguido uno de tres ¿Cuántos aquí hay consejadores? ¿Dónde hay un cosechador? Conseguir uno de tres Aquí, mira Ah, vale, vale, vale A por él Porque hay que conseguir uno de tres No lo entiendo Vale, y ahora ¿Cómo lo rapto? Vale Cuando Tú estás luchando Ya abajo Le queda Le queda 31 Le queda 31 de vida Vale, ahí, trampa Ahí, ahí, dale Madre mía Se puede parecer más esto A Pokémon Bien En verdad En verdad Mola ¿Y ahora qué? Esto es nuevo, eh Esto es relativamente nuevo Esto nunca ha estado ¿Y ahora cómo lo... En mascotas? Sí, lo tendrás ahí Vale Capturar Sí Cosechador pequeño Nivel 3 A mí Vale, pues lo voy a poner en este Qué guay Tengo un cosechador ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay ahí al fondo? ¿Qué hay como... Luz que sale del suelo? ¿Dónde? Aquí, al lado de la granja ¿Veis que sale del suelo? O sea, ven ¿Dónde? Mira, allí Allí a lo lejos Allí, allí, allí Mira hacia dónde miro yo Ah, la aurora boreal Supongo que será Pero sale del suelo, ¿no? Sí Así que es como un rayo Bueno ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora Tenemos que ir a por las pistas Estas ¿Qué dice? Vale Vamos a ver el rastro De los murlocks Bueno, a ver La que esté más cerca A ver La de los murlocks Parece que está cerca Vamos a ver La de los murlocks Y ya Acabamos esto Y terminamos Hasta mañana Vale Pues mañana Como hoy A las 3 Y a ver si mañana Podemos Subimos al nivel 15 Y ya Haces tu primera Mazmorra Vale Vamos Vamos a ver Ya que estamos de paso A ver si podemos matar a estos No puedo lanzar ese chip Necesito un objetivo ¿Qué dices? Está en el mar Lo de la pista Sí ¿Hay murlocks inteligentes Que hablen o tal? Que yo sepa no Vale A estos Dale a esos O sea que todo lo de Todo lo de Todo lo de la El ser El ser Merlington Y todo eso Es falso No se puede atacar No puedo atacar a ese objetivo No se puede atacar Ese chico Aún no está lista Pista de murlock Pero que pista De que pista habla La tiene que llevar Él No será un papel ¿Quién? Cuando dice la misionera Es un papel Cuando dice la misionera Puerta de establo rota Me ha dado Ah que es un objeto Claro 35 puntos de armadura ¿Es un escudo? No hombre no Eso no es Pero que es un escudo Claro Es un poquito peor Que hablas Me lo voy a poner Y una puerta de establo Mira LOL Y una puerta de establo Es un poquito Me la voy a cambiar Eh pista de murlock Ya la tengo Ya está Me la voy a cambiar Porque es un poquito peor Pero como mola Vamos a ver Si conseguimos La de los estos Lo de los null Y entregamos Y paramos Eso está un poco lejos A lo mejor está un poco lejos Pero bueno Ahora vemos No está aquí al lado Mira dale a la Pista de null Te da la misión Y te saldrá Ah bueno vale Pues vamos allí Ahora aquí Aquí hay Se puede subir por aquí Si Vale tiene que tener ese Por fuerza Esperemos Esperemos No No la tiene Aquí hay otro A ver Tampoco Pues a ver Que por aquí hay más Vale Pero dice aquí hay más Pero dice aquí Queda uno Pero dice aquí Tiene que ser en esta zona No puede ser fuera Si si aquí queda uno Ahí está Pista de zarabas Vale ya la tengo Ah vale Ah vale wey No la he visto Pero te cuenta A ti también O tienes que pillarla La tengo que pillar Pero la puedo pillar Del mismo cadáver que tú Pues este es Vale A ver ojo Que te están Dando paliza Vale Vale vamos a entregar Esto Y lo dejamos aquí ¿No? Si por aquí Vale Si ¿Dónde lo del asesinato? Asesinato Me estoy viciando Que flipas a todas De las mascotas Es un buen sistema Pokémon Está interesante Está chulillo ¿Hay mascotas Murloc? Si Vale Vale Pues bueno Señor Venga pues Me voy a dejar aquí Madre mía Cuatro horas de directo Y vamos tú Hasta aquí Tu primer Día de WoW Exacto Ya puedo poner Que he jugado al WoW Ya me puedo poner Un fondo de pantalla Cada vez que juego Un juego O me lo paso Me pongo un fondo de pantalla De eso Ahí los Me van pasando Adelatoriamente Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós